Obama arremete contra la invasión israelí a Gaza. Le ha dicho al gobierno de Netanyahu que hay que asumir toda la verdad y que nadie tiene las manos limpias en el actual conflicto. Sus declaraciones han tenido repercusión en Israel, que no admite otra idea que no sea la condena a Hamas. El fuerte lobby hebreo en el Congreso estadounidense también reaccionó a los dichos de Obama. ¿Qué dijo el expresidente que ha molestado tanto? ¿Cuáles son los argumentos de Obama que no toleran los israelíes y sus aliados? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El expresidente estadounidense Barack Obama afirmó que solo será posible avanzar en el conflicto palestino-israelí si se reconoce la complejidad de la situación. Sus comentarios se producen mientras el ejército israelí centra su ofensiva contra Hamas en la ciudad de Gaza y en el norte del enclave. Obama dijo en una entrevista en el podcast Pod Save America que para actuar de forma constructiva y hacer algo, será necesario admitir la complejidad y mantener lo que pueden parecer ideas contradictorias. Lo que hizo Hamas fue horrible y no tiene justificación. Pero la ocupación y lo que les está ocurriendo a los palestinos es inaguantable. Entre bastidores, funcionarios estadounidenses también creen que hay un tiempo limitado para que Israel intente lograr su objetivo, declarado de acabar con Hamas en su actual operación, antes de que los clamores por el sufrimiento humanitario y las víctimas civiles alcancen un punto de inflexión. Obama criticó específicamente los discursos en las redes sociales y el activismo TikTok sobre la cuestión. Si se quiere resolver el problema, hay que asumir toda la verdad. Y entonces hay que admitir que nadie tiene las manos limpias, que todos somos cómplices hasta cierto punto, dijo. Millones de personas han recurrido a plataformas como TikTok e Instagram con la esperanza de comprender el brutal conflicto en tiempo real. Pero Obama dijo que prefería ver a la gente allí fuera hablando con los afectados. Incluyendo a las personas con las que no estás de acuerdo. Si de verdad quieres cambiar esto, tienes que averiguar cómo hablar con alguien que esté del otro lado y escucharle y entender, dijo Obama. Y agregó que no se deben descartar los puntos de vista de la otra parte. Las contenidas declaraciones de Obama resultaron de mal gusto para el gobierno de Netanyahu. El diario oficial Noticias de Israel publicó un artículo en el que critica al expresidente y lo cataloga como imprudente y amoral. El diario reconoce que a pesar de llevar casi siete años retirado, Barack Obama sigue siendo la figura pública, política y demócrata vivo más popular en el Imperio del Norte. Pero le critica sus opiniones y dice También en Washington, las palabras de Obama molestaron a algunos. El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, hizo fuertes críticas a los recientes comentarios realizados por el expresidente Barack Obama y la representante Rashida Traif en relación al conflicto en curso entre Israel y Hamas. En un discurso en el Senado, McConnell señaló cómo los políticos de izquierda están teniendo un debate interno sobre cómo diferenciar el ataque indiscriminado llevado a cabo por Hamas y la autodefensa legal de Israel en el conflicto. En particular, el líder de la minoría del Senado se centró en los comentarios de Tlaif, a quien describió como una demócrata de la Cámara de Representantes especialmente radical, que repitió un llamado a eliminar el Estado judío en su totalidad, haciendo referencia al controvertido eslogan «Del río al mar». Luego intentó explicar la innegable connotación inhumana de este eslogan anti-israelí como coexistencia pacífica. Dijo McConnell y comentó sarcásticamente que, según lo dicho por Tlaif, los judíos pueden vivir en paz con los palestinos siempre que abandonen Israel. Según recogió Dahir. En opinión del medio neoyorquino El Diario, Tlaif ha defendido su interpretación del eslogan «Del río al mar» como un llamado a la libertad, los derechos humanos y la coexistencia pacífica, desvinculándolo del odio. Pero lo más polémico fue su declaración de que el presidente Biden apoyaba el brutal atropello contra el pueblo palestino. «Señor presidente, el pueblo estadounidense no está con usted en este caso», dijo la congresista demócrata. «Lo recordaremos en el 2024». Las críticas de Mitch McConnell se producen a raíz de estas nuevas declaraciones, tanto de Obama como de Tlaif, sobre el conflicto entre Israel y Hamas. El líder de la minoría también dirigió sus críticas hacia el expresidente Obama. Lo acusó de adoptar una vergonzosa equivalencia moral, que según él, ha sido respaldada por sectores influyentes de la izquierda. McConnell destacó los comentarios de Obama que expresaban su horror tanto por la violencia de Hamas como por la supuesta ocupación israelí de Gaza. Cuestionando la precisión de estas afirmaciones, argumentó que la única fuerza que ha ocupado Gaza desde el 2007 es Hamas. No Israel. El expresidente también afirmó que todos somos cómplices en algún grado. Eso es simplemente falso. «La responsabilidad recae en Hamas», aseveró el líder de la minoría republicana del Senado. Por su parte, el senador Bernie Sanders criticó al gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y aseguró que espera que el pueblo israelí se deshaga de él. El senador instó a que se forme un nuevo gobierno que comprenda la gravedad de la crisis. En una entrevista en el programa State of Union, de CNN, citada por Doug Hill, Sanders calificó la situación en Israel como tremendamente compleja y mencionó la percepción de la población israelí sobre Netanyahu por las señales de desaprobación que se está manifestando. «En Israel hay un gobierno de derechas que es racista», aseveró el senador de izquierda. «Ojalá se deshagan de él». Según Sanders, cada vez hay un número mayor de ciudadanos de Israel que no desea que Netanyahu permanezca en el cargo. Sanders se refirió a la prevención de ataque contra objetivos civiles en los combates en curso entre Israel y Hamas. El senador instó a Israel a detener los bombardeos sobre Gaza y encontrar una mejor manera de abordar el conflicto. El senador dijo tener derecho a decir «Lo siento, necesitas una nueva estrategia militar. Perseguir a Hamas, pero eso significa no eliminar a hombres, mujeres y niños inocentes». Y sugirió que el país debería cambiar su enfoque si deseaba recibir ayuda adicional estadounidense, según citó Dajir. «Y ahora mismo en Israel tenemos al gobierno de Netanyahu, un gobierno de extrema derecha con racistas a bordo, tratando de hacer imposible una solución de dos estados». Añadió Sanders y dijo «Lo que necesitamos es que el mundo se una para dar esperanza a los palestinos, necesitamos una solución de dos estados». La crítica del diario Noticias de Israel arremete contra el liderazgo judío estadounidense y dice que éste ha reconocido tardíamente que sus socios políticos tradicionales de izquierda les han traicionado tras el 7 de octubre y exige que condenen la declaración de Obama. Para Noticias de Israel, hay una tendencia de la izquierda estadounidense hacia el odio a Israel y a los judíos. Lo que es una catástrofe moral que no surgió de ningún vacío. Sin embargo, lo que dijo Obama fue que para resolver el problema hay que asumir toda la verdad y admitir que nadie tiene las manos limpias. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande